En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestro relato del libro de Judí, capítulo 13. Bueno, pues ayer hablábamos de la fiesta que se le ofrece y hoy continúa este relato con mucha atención, ¿verdad? El capítulo 13, versículo 1 dice, Entonces Judí mandó a su doncella que se ira fuera de su auditorio y vigilara su salida como todos los días porque había dicho que iba a salir para hacer su oración. Bueno, pues entonces ella se acercó, dice, a la columna de la cama que estaba junto a la cabeza de Olof Fornes. Entonces, descolgó de ahí su alfanje, es decir, una navaja muy filosa. Este, se arrimó a la cama y agarrándole por el cabello dijo, dame fuerza, Señor Dios de Israel, en el día de hoy. Entonces, con toda su fuerza le acestó dos golpes en el cuello y le cortó la cabeza. A continuación hizo rodar su cuerpo fuera del lecho y arrancó la cortina de las columnas. Poco después salió y entregó la cabeza de Olof Fornes a la broncella que la escondió en la alforja de los alimentos. Las dos salieron juntas como de costumbre para hacer oración, atravesaron el campamento, rodearon aquel valle, subieron por la ladera del monte de Petulia y llegaron a las puertas de la ciudad. Entonces, judí desde lejos, gritó a los guardias de las puertas, abran, abran, abran la puerta, Dios el Dios nuestro está con nosotros para seguir demostrando su poder en Israel y su fuerza contra los enemigos como lo ha hecho hoy. Entonces, cuando los hombres de la ciudad oyeron, su voz bajaron rápidamente a la puerta de la ciudad y avisaron a los ancianos de la ciudad y todos desde el pequeño hasta el grande se acercaron corriendo por lo que les resultaba asombroso que hubiera vuelto. Finalmente, pues, se enseña, se entrega la cabeza de este hombre, ¿verdad? Y el versículo 18 dice que Osías, el gobernador de ellos, le dijo a Judit, Bendita seas tú de parte de Dios Altísimo, hija por encima de todas las mujeres de la tierra, y bendito sea Dios que crea los cielos y la tierra que te ha guiado para herir en la cabeza del príncipe de nuestros enemigos. Dios, porque la esperanza que tú has tenido, no se alejará del corazón de los hombres que se encuentran para siempre en el poder de Dios. Dios te conceda todo para exaltación eterna, que te llene de bienes, ya que no dudaste en poner en peligro tu vida a causa de la humillación de nuestro pueblo, sino que nos has librado de nuestra perdición, portándote rectamente delante de nuestro Dios, y todo el pueblo exclamó, así sea, así sea. Y Judit replicó, ¿verdad? Escúchenme, hermanos, entonces ya Judit les habla de todo lo que sucedió, y finalmente pues aquí llega el amanecer y los hebreos se salieron de su fortificación como una provocación hacia el pueblo de los asirios y entonces ellos van a decirle a su comandante, pero antes le dicen a Bagua, y él entra a la tienda y lo que se encuentra es el drama de su comandante está muerto y sin la cabeza. El libro de los proverbios en el versículo 16, capítulo 25, dice, Encontraste miel, cómelo justo, no sea que te artes y la vomites. Entonces, mucha sabiduría. ¿Qué significa esto de encontraste miel? Encontraste un buen trabajo, encontraste algo bueno en tu vida, buenas amistades, buenas relaciones, no te artes, dice, no abuses de las cosas, ¿verdad? Siempre el abuso, dice, porque puedes vomitarlo. Y el libro de los romanos, capítulo 7, versículo 13, es muy hermoso y San Pablo nos hace reflexionar acerca de la ley, ¿verdad? La ley que para ellos era tan importante, pero el sentido de la libertad, de la dignidad del hombre no aparece ahí. Y en el versículo 14, dice, Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido como esclavo al pecado, porque no logro entender lo que hago. Pues lo que quiero no lo hago y en cambio lo que detesto lo hago. Y si hago precisamente lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Pues ahora no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita el bien. Pues querer el bien está a mi alcance, pero ponerlo por obra no, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y este juego de palabras es la verdad de nosotros. Entonces, algo que quiero decir muy importante aquí, que para hacer el bien es el Señor el que actúa en nosotros. Nosotros llegamos a una humanidad tan dañada, tan deteriorada, que para hacer el bien necesitamos de la voluntad de Dios, necesitamos de la presencia de Dios. Necesitamos que Él nos inspire, que Él nos ayude. Aquí mismo dice, yo hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. ¿Por qué? Y eso puedes pensar tú en tu propia vida, yo en mi propia vida, que es verdad eso, eso es tan real en todos los momentos de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, estas cartas de San Pablo al pueblo romano son muy importantes en el crecimiento espiritual de nosotros, pero tenemos que meditarlas y meditarlas y procesarlas y tratar de comprender lo que dice. En el versículo 5 del capítulo 8 dice, los que viven según la carne sienten las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu sienten las cosas del Espíritu. Eso es cierto también. Dice, ¿por qué esta persona es tan sensible a las cosas de Dios? A la caridad, a la misericordia, al respeto, a la acción del Espíritu Santo en la iglesia, en la persona. Pues porque viven según el Espíritu. ¿Y por qué hay personas que son tan sensibles según la carne? Pues porque viven según la carne. ¿Y qué es eso? Pues los placeres de este mundo, las obsesiones, el obcecado a los seres humanos con el trabajo, con el dinero, ver números. El dinero en la mano es algo que eriza a la persona. Este, comprar, comprar cosas, drogarse, alcoholizarse, comer mucho, dormir mucho, trabajar mucho. Todo este tipo de comportamientos que hacemos según la carne, ¿verdad? Y te haces muy sensible a eso. Igualmente a las cosas del Espíritu. Dice, porque la tendencia de la carne es la muerte. Fíjense lo que dice. La tendencia de la carne es la muerte. Sí, porque cada día que tú te dejas llevar solamente por la carne, tú te estás acercando a una muerte. Sí, sí, sí. Y si tu tendencia es, es como dice el libro de los proverbios, ¿verdad? No te vayas a hartar y vomites, ¿verdad? Encontraste sedambién. Encontraste algo seductor para ti. Sí, entonces si tú sigues haciéndolo, vas a encontrar la muerte. Mientras que la tendencia del Espíritu es la vida y la paz. Dice, tú sientes, estoy en paz. ¿Y la vida cuál? La vida en Dios. La vida que vas a ir, la vida eterna. Dice, puesto que la tendencia de la carne es enemiga de Dios, ya que no se somete y ni siquiera puede a la ley de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradarla a Dios. Tengamos siempre entonces cuidado en este tiempo de la Pascua, a seguir luchando por agradar a Dios. ¿Y cómo va a ser eso? Según el Espíritu. Que el Señor les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.